en solitario bueno vamos a ver que se me estoy con también también con un plazillo que estamos haciendo un reto chavales 2.000 un punto la victoria 7 puntos y en tierra no lo sabía y sabes que come queso con su hermano y con su madre con su padre con los dedos de los pies y luego se lo comió y sabe que va a joder mamá 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 quítame ese plato quítame ese plato que me queda freguay macho mamá mamá que me queda freguay se me ha freguay porque lo estoy tocando no 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 empezar ya mata me voy a ir al señorío bueno voy a luchar esto yo tengo una suerte de caído y más nada más un barrio mato un barrio en serio que está jugando a tiroteo o está jugando normales es que has dicho una scar claro una carclar una escala porque me he equivocado claro yo no tengo que yo no estoy jugando en solitario te lo juro por todo lo que te lo juro por toda mi vida a ver a ver una armista no vendría nada más i me ha dado bien está matado o sigue vivo? salgo vivo ya va a salir un asilo vale yo como hay un templo yo voy a para victoria me va a matar, me va a matar, si lo se, si lo se, me va a matar pero si te mata, no mata nada de esto, aunque el otro tiene un asilo ah pues no, pues no, pues no, pues no, puede ser que lo he matado yo vamos, tenemos un asilo, no? si para mí también no lleva dos puntos, ni siquiera vale, baila, baila, baila llevo toda la partida, hace un buen rato y no mato todavía un arma a ver, un arma mejor, no me toque todo el rato, entonces bala te estanco te estás curando con fogata si, ok, hay eco, ok hay eco no, lo que pasa es que se escucha, porque tengo un oído a mi finito y yo lo juro todo hasta cuando mueve, hasta cuando mueve la silla mira, un arma, bien, no tengo un bala, tengo otro sorbete, bien mira, me voy a tomar el otro, un sorbete y ya voy a largar de aquí vamos no 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 Me están tocando todo el rato, ¿fugiles de caza? Te han matado. ¿Eh, Juan? ¿Eh? Te han matado. ¿Llevas una kill? Solo un poco. Una kill. Yo no paro de encontrarme. Me encuentro más balas que armas y que de todo. Porque he empezado la partida y ya tengo... Es que no sé si ir... Es que no sé si ir a... A por la gente, tío. No lo sé. Yo sé que tú irías por la victoria. A mí me da igual ganar o perder. Mira, mira. Me voy a subir para arriba. Me van a dar un francazo que voy a alucinar. Que vas a ver las luces. Bueno, que no te vas a acordar ni... Ni de la contraseña de tu teléfono. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, casi pillo, chaval. Casi pillo Alguna kill No Muerto a uno Oh, ya llevaste un punto, bueno Oh, wow, wow, wow Vamos a relajar la acera Que te veo muy tenso Por ahí que es de mierda Yo voy a por la victoria Lo único que voy Toma, un franco mejor Por fin Ah, pero voy a morir, lo sabes, ¿no? De momento Si te matan lo guardo en la carpeta En el punto Otro muerto Otro muerto Vale También También no lleva a dos Aquí se lleva a la de tristeza y mata el mundo Baila, baila, baila Para baila, baila, baila Estoy a 60 de vida Y todo Eh, Juan, ¿qué dijo? ¿Tú un sordesis, 15 vendas o 4.000 escudos? Yo quiero ganar Faltan 10 personas, ¿eh? ¿El que prefieres? ¿El que prefieres? ¿El qué? 15 vendas o 4.000 escudos 15 vendas o 4.000 escudos Venda, venda Ya está, puesta Y justo me ha venido Un pavo Bueno, me quiere Me está disparando Faltan 9 personas, ¿eh? Puede ser que la gane y todo Bueno, eso es muy difícil Pero bueno Solo contra tú Y encima el neighbor Yo cuento con más 5 Otro muerto Ya llevamos 4 kills ¡Quack! ¡No! ¡Quack! ¿Qué? Tú estabas jugando Joder, macho Estabas jugando una partida ¿Y va tu chicao? Voy con un quack Hago lo de volar Me pongo de pasajero ¿Me tiro? ¿Y te suicidas? Estaba... Estaba baji... Estaba súper bajito En el suelo Y me he quitado bien El muerto ¿Me puedo reír? ¡Qué mierda! ¡Otro muerto! ¡Cinco! ¡Joder! ¡No vale! Yo haciendo kills Y faltan 5 y todo Y estoy chetado también Madre mía 193 balas medianas ¡Pfff! 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 Espera que la gano y todo ¡Pfff! ¡Pfff! De ladrillo Me cago Mil balas de... De todo ¡Pfff! Y me faltan 5 y yo 5 kills Chaval ¿Y qué? ¿A ti te pasan unas cosas Todas surdas, cabrón? Se están disparando Me pasó una vez Me pasó una vez Abrí un regalo Y se puso Debajo del suelo Sí, sí, sí Hay gente ahí A ver si se matan Eh, Juan Conectaron los regalos ¿Sabes lo que me pasó un día? Estoy bueno, Tran Tranquila Comenta, Juan Dario ¿Me toco un regalo? Otro face Lo abro Y esta no va por el suelo Al final me matará ese pimpi o no? Uy, 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 uy Muerto Seis bajas Seis bajas Faltan tres Tan contento que estoy Tres puntos Tres puntos Ya llevas Tú, que Yo todavía me he caído ¿Pero estás jugando con un compañero? No Estoy jugando yo solo Besos Besos ¿Pero las vas a buscar Completas? Que no, que no Que estoy jugando yo solo Toma Por las que no te han contado Porque hemos dicho Que lo tenemos que hacer Que no, no Sin compañero Y estoy jugando Sin compañero ¿Y ahora qué me dices, Javier? ¿El qué? Si lo has dicho tú Madre mía Que sí, que sí Te voy a ganar Y ya está Que no llores Que no llores ¿Pero quién pierda? ¿Qué hemos apostado? Pues no lo sé Que todavía no está la apuesta A ver Yo ganarla A ver Ganarla no No creo Porque faltan dos Y no sé si es de dos equipos O de uno Como si de un equipo La gana Sí Claro Y luego si la gano La voy a subir a YouTube Y pues Pues no lo sé Y van a ver como lloro A ver No has llorado Has tenido Algo Alguna pestaña En el ojo ¿No? ¿Qué dices? ¿Pero quién ponía Flochilla muerta De 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 caída De aquí A ver Te has caído Un poquillo ¿No? Bueno Creo que son compañeros ¿Eh? Creo que son compañeros Y ha muerto Bueno Si yo voy a campear Ellos Si están campeando Igual que yo Mira 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 A uno Que Que En mi partida Hay cuatro Cinco Seguro Con la guadaña Yo tío Aquí no se matan Ni Peter Faltan dos Yo vea Por qué Yo estoy haciendo eso Seis Yo tengo tres Ya ¿Y cuántos te faltan? Dos Ganar Imposible Pues ¿Quién es un Un 60% De poder De poder Ganarla ¿Quién yo? Un 40% De poder De poder Ganar Y un 60% De vamos De poder Murir Ay, ay, ay Sí Como tienen Dos equipos Las Las ganadas Pero son 20 puntos ¿Eh? Es que no sé Si Era el punto Toma un poco Lo Ya estoy Y en el punto Serían 3 4 3 victorias Bueno Ni eso Dos Bueno Ahora Esperar Que vengan Y es que no sé Si es un duo Un Soli Vale Vale Vale, he visto uno Yo creo que están Soli 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 No me asoma mucho No me asoma mucho Que a mi A mi antes Me ha parecido Escuchar Con escopeta Cuando nos mata Antes a uno Que va Que va Estoy tranquilo Que no Que estoy Me tienes que mandar Me tienes que mandar Una captura De la victoria Y con todos Los fusiles Y con todos Los francos Vale, vale Yo te lo enseño Guapo Y yo te enseño Luego Llega No Uno Muerto Falta Uno No No Que no Cuántos kills Siete Siete Se está suicidando este Tiene que se suicida Para que Es más He ganado Con ocho kills Bueno Suscribiros Den a like Y hasta pronto Chao Adiós